El puerto de Valencia ha celebrado la festividad de su patrona con una misa en honor a la Virgen del Carmen, organizada por la Comandancia Naval de Valencia, en colaboración con la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y la Parroquia Santa María del Mar. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. La Eucaristía ha sido presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en el edificio Vélez-Evéns. Junto al altar ha presidido la celebración la imagen de la Virgen del Carmen que se venera en la Parroquia de Santa María del Mar. Al terminar la Eucaristía la imagen ha sido trasladada por marineros de la Armada hasta un barco pesquero para iniciar la profesión marinera. En las celebraciones han participado autoridades municipales, portuarias y militares. Por la tarde, la Parroquia de la Santísima Cruz ha celebrado la que también es patrona del barrio valenciano del Carmen. La misa solemne ha sido persiguida por el Cardenal Cañizares. Al finalizar la Eucaristía, la imagen de la Virgen del Carmen ha recorrido en procesión las calles del barrio, acompañada de devotos, comisiones falleras y miembros del Cuerpo de Bomberos. ¡Vamos! 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 A continuación, los fieles han participado en el tradicional canto de la carchofa interpretado en la puerta del templo por un escolán de la Virgen de los Desamparados y la capella del Mestre Sansaloni. Tú aceptar es la propuesta. Gracias por ver el video.